El posicionamiento de Cartagena en Europa y de Europa en Cartagena es un objetivo de este equipo de Gobierno. La alcaldesa Noelia Arroyo presentó la unidad de proyectos europeos y hoy venimos a dar un paso más. Un paso más con la presentación de esta página web de proyectos europeos, una página web que lo que pretende es acercar toda la información en cuanto a convocatorias de proyectos europeos, así como de todos los proyectos europeos que ya se han conseguido desde el Ayuntamiento de Cartagena. En el último año hemos conseguido más de 5 millones de euros para la transformación turística, sostenible y digital de nuestro municipio. Resaltar los dos últimos proyectos que también hemos conseguido y que vienen perfectamente explicados en la página web. Uno es el Plan de Acción para Agenda Urbana, 250.000 euros para poner en marcha el Plan de Acción de Agenda Urbana, que es la construcción de la Cartagena del futuro entre todos. Y otro proyecto que hemos conseguido es el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, para que la primera experiencia profesional de los jóvenes sea en el Ayuntamiento de Cartagena. Y estos son proyectos que hemos conseguido, es que además la unidad de proyectos europeos hemos presentado a los fondos Next Generation 21 proyectos por un valor de más de 300 millones de euros. El sitio web que hoy presentamos sigue las líneas de diseño de nuestras páginas web hasta ahora, cuyo objetivo nosotros que mejorar la experiencia del usuario. Por ello es un modelo de página única, con una estética limpia, colores claros, que aporta mucha luminosidad y a imágenes grandes que la hacen muy gráfica. Se ha cuidado especialmente la distribución de contenidos para simplificar la navegación. Desde la página de inicio tenemos un menú visible en la parte superior derecha que se mantiene en toda la navegación y cuya función es facilitar el acceso a la información en un solo clic. Se agiliza el acceso a los contenidos, integrando los elementos que se relacionan en diferentes informaciones de una forma más clara y sin que se interrumpa la lectura. Esta web, como es lógico, también es responsiva y cada proyecto está recogido en una ficha que contiene toda la información relacionada con él. Por supuesto, la web está abierta a nuevas incorporaciones y a recoger toda la información relacionada con los mismos, sea cual sea la concejalía que los gestione. En definitiva, es una web que cuida el aspecto visual, el diseño, la claridad y la accesibilidad de los contenidos para que el resultado final sea localizar la información que nos interesa de la forma más sencilla y clara posible. ¡Gracias!